Seguramente muchos de ustedes se quedaron esperando el directo que les prometí haciendo las misiones que se vienen de Bloodhound. Les ofrezco mil disculpas y reitero que gracias a las filtraciones sabíamos que este evento iba a llegar. Desafortunadamente como siempre les digo las filtraciones están sujetas a cambios y el día de hoy hicieron un pequeño cambio en la fecha, simplemente aplazaron este evento para el día de mañana. De igual manera vamos a transmitir cada uno de los episodios de este mini evento. El punto principal de este video no es este anuncio que acabo de hacer, sino que por fin nos dieron información sobre este evento y cómo se llevará a cabo. Al parecer esta temporada hicieron a un lado los cómics de Apex Legends para implementar lo que ahora vamos a conocer como crónicas de Apex. Esta ocasión específicamente para Bloodhound se llama Costumbres y Amaneceres. Se trata de pequeños eventos de historia que suman a la narrativa del mundo de Apex mediante desafíos y experiencias de juego. El día de mañana 29 de septiembre se lanza la primer crónica de Apex. Algunos consejos para los que queremos probar este evento son los siguientes. Los desafíos son exclusivos de Bloodhound y de sus habilidades, es decir tienes que jugar como Bloodhound en una partida pública de Battle Royale para activar las misiones. Todos los desafíos ocurren en fin del mundo, el hogar de Bloodhound. Me imagino que con esto quieren decir que si te toca Olympus o King's Canyon no podrás hacer estas misiones, obligatoriamente tienes que buscar el cuervo blanco en World's Edge. Y este es otro punto muy importante, cuando estés en fin del mundo como Bloodhound debes de buscar el cuervo blanco para activar el comienzo de tu casa. Solo hay que tener en cuenta un par de cositas, a los jugadores se les asignan caminos únicos que seguir de modo que, aunque varios jugadores Bloodhound estén completando el desafío al mismo tiempo, podrán evitar solaparse con otros. También podrás reanudar tu viaje desde un punto de control si no eres capaz de terminarlo en una sola partida. Las recompensas de este evento son estrellas del pase de batalla al finalizar los capítulos individuales y tres paquetes de Apex temáticos de Bloodhound al completar la crónica entera. Vamos a estar transmitiendo en el canal todos los episodios de esta magnífica historia para mantener esa costumbre que teníamos con el fantasma fragmentado. Ya sabemos que esto no es un modo PBE, son retos que tienes que hacer dentro de World's Edge en partidas públicas de Battle Royale. Pero como lo vimos en filtraciones, sí va a haber fragmentos de historia muy importantes. Spoileé algunas cosas fuera de contexto, así que les recomiendo, se chuten esta serie con nosotros y yo también se los agradecería mucho porque va a estar cargado de muchas sorpresas. Ahora que si no lo quieres ver con nosotros, te recomiendo hagas estas misiones por las recompensas y por la historia. Así que bueno, por mi parte ha sido todo el día de hoy, espero que el video les haya gustado, les haya entretenido y más que nada les haya informado ya que es el principal objetivo de esta clase de videos. Lamento no traerles tanto contenido informativo, pero últimamente ha estado escaseando esta clase de contenido. Ya cubrimos todo el tema de las filtraciones tras la última actualización, así que ahora yo creo que toca un poquito de variedad. Esperen buenos videos porque todavía sigo leyendo el Pathfinder Quest. Por último, quiero agradecerle a todos los que me estuvieron felicitando el día de ayer por mi cumpleaños. Lo agradezco de todo corazón, sé que no pude contestar todos los comentarios porque estuve algo ocupado, evidentemente. Pero bueno, aquí estamos y les agradezco de todo corazón nuevamente su apoyo, su amor y vaya, todo lo que han hecho por mí. Muchas gracias. En fin, ahora sí, me despido. Cuídense, los quiero y hasta la próxima. ¡SKOL!